Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos al nuevo título de La Matanza de Texas El juego llamado The Texas Chain Saw Massacre Bueno pues, me han metido una clave de este título Del cual tenía muchísimas ganas De hecho son los mismos creadores que hicieron el juego de viernes 13 Un juego al que le dediqué muchas horas De hecho a día de hoy sigue abierto gracias a la comunidad Que ha creado servidores específicos para mantener el juego abierto Y de hecho casi todos son españoles Y actualmente los creadores del viernes 13 Que lo dejaban abandonado por temas de juicios y tal Por no tener la legalidad de viernes 13, de Jason Pues bueno, después de mucho tiempo Al final han creado este nuevo juego Que es una nueva modalidad muy prácticamente parecida al DVD Al Death by Daylight Pero en este caso tendremos a 4 supervivientes En este caso llamados víctimas Y tendremos a la familia Que son 5 personajes Pero que en la partida serán 3 asesinos Por lo tanto son 3 enemigos contra 4 supervivientes A mi me gusta jugar de las dos formas Tanto asesino como víctima Pero me gusta más jugar víctima Por el tema de poder conseguir sobrevivir a los asesinos Entonces Seguramente ya sabéis como es jugar como asesino Vas por ahí con la motosierra Y tienes que clavarse a los jugadores Así que en este caso voy a jugar como víctima Para poder enseñaroslo desde el punto de víctima Y para poder enseñaros todo lo que se ve desde este punto Y también pues veremos lo que son los asesinos Porque realmente se ven Vale El juego carga super rápido Hay gente siempre Eso sí Dejadme cambiar en las opciones El audio tío Porque suena muchísimo la música Vamos a poner la música baja Los efectos bajos Y las voces Bajas Porque a veces la chica La asesina Anda por ahí hablando sola Y molesta bastante ahora mismo Para grabar Luego cuando estás jugando y tal Es mejor escucharlo todo Pero bueno Las voces más o menos así Sí Efectos Más o menos así Que se escuche bien Decente Aplicar Importante Que si no Y bueno Tenemos aquí arriba Lo que son Los grupos Que sería esto Los asesinos Y los supervivientes Luego tenemos Lo que son Los personajes Vale En este caso tenemos a 5 personajes Y los asesinos también son 5 Para poder seleccionar uno de ellos Luego las combinaciones Del personaje Que esto es muy DVD Aquí tendremos Lo que vienen siendo Todas estas combinaciones Y podremos tener 3 de ellas En este caso yo tengo esto Que sirve para que aparezcan Las cajas de ganzúas Marcadas durante 30 segundos Al comenzar la partida Luego tenemos Lo que viene siendo El corazón Que sería La corpulencia aumenta Y luego tenemos Lo de las puertas Que estas puertas Lo que dice es que Podremos ver Todas las salidas Del sótano Durante 30 segundos Al comienzo de la partida Nada más soltarnos De las cuerdas Luego tenemos Lo que vienen siendo El árbol de habilidades Aquí podemos ir desbloqueando Todas estas habilidades Yo con esta chica Tengo estas Pero hay otra chica La que tengo a nivel 7 Que tengo ya muchísimos puntos Y esto nada Simplemente es aplicarlo Vale, voy a elegir esto Que es para el aturdimiento Voy a pillar esto Esto Y la interrogación Que esto es Desmantelas una trampa Sin usar fragmento de hueso Vale, perfecto Y luego los cosméticos Que los cosméticos Simplemente es Pues ponerle Una ropa Al frente a un personaje Y Lo que voy a hacer aquí Va a ser Silenciar Tío, ¿por qué no se silencian? Bueno, creo que no me oían Hay que silenciar Al señor Chouder Que ese es el que está Dando la vara Bueno No hay que hacer ruido Y tenemos que escondernos Buscar objetos En este caso Lo importante son ganzúas Abrir las salidas Sobrevivir y escapar Y aquí tenemos A nuestras dos chicas Los otros dos personajes Están en otra sala Y aquí lo que suelo hacer siempre Es hacer esto rápido Porque el asesino Está entretenido por ahí Y como esto va rápido Pues no No se encuentra tan fácilmente Pero a partir de aquí Si a partir de aquí Hay que ir suave Sin hacer mucho ruido Porque si no Ya os digo El asesino viene Y es que te descuartiza de una Vamos a coger esto Que es Bueno Estos huesos Que encontramos por aquí Sirven para poder cortar Los fragmentos de hueso Que andan colgando Que los veréis a continuación En alguna zona Que viviremos Y hacen que llame la atención Cuando nosotros pasamos Seguramente por aquí habrá Si no Bueno En algún momento Los encontraremos A ver Por aquí Creo que no hay nada Hay que ir con cuidado Porque ya os digo Aquí hay mucho eco En este sótano Mirad Para eso sirve El cuchillo este El de hueso Aquí en el sótano Suena muchísimo Todo Las huellas El sonido De las pisadas Y todo Así que hay que andar Con cuidado No echar carrera Vamos a buscar Ganzúas Señores Aquí La ganzúa Si conseguís Dos ganzúas Y tenéis La habilidad De que La ganzúa No se rompe En la primera En su primer uso Puede que la partida Tengáis ganada Vale Esto no es donde me lleva Y ha destrozado Aquello Así que Realmente Romper lo que vienen Siendo estos huesos Es una Es una tontería Porque puedes pasar Por al lado de ellos Sin que Sin que suenen Vale Si pasas despacito Y realmente está bien Porque el asesino También los toca Y suena Por lo tanto Os aconsejo Realmente Que Hostias Quítate Maldito Toma Perro Jame Jame Otro Que ahora viene El otro Chaval Mierda No hay escapatoria No hay escapatoria Cabrón Me muero Me muero Hostia Y aquí está El otro Tío Joder Me bloqueo Todas las salidas Tío Que perro Por aquí Me han matado Ya no puedo hacer nada Lo único que puedo hacer Es espectar a los demás jugadores Y salir del juego A una nueva partida Pero en este caso Me voy a quedar aquí Para no tener que andar Con partidas Diferentes Porque posiblemente En la siguiente partida Me pase lo mismo Entonces Vamos a espectar A estas chicas A estos personajes Que están Muy cerca De la salida Vale O sea Están súper cerca Realmente Siempre tienen que Tienen que pasar por aquí A ver Este es el mapa De la casa Vale Tienen que Tienen que ir Todo recto Por aquí Por este camino Y apagar El motor Que está Allí a la izquierda Hay un motor Que si lo apagan Pueden salir Porque hay una Hay una balda En el suelo Electrificada Y la puerta Está cerrada Y electrificada Entonces tienen que Apagar el motor Para poder salir Pero que pasa Que yo ya morí Quedan tres Y hay tres asesinos Asesino por cada jugador Y hay dos asesinos Ahí Que están persiguiendo A la chica esta Y encima esta es tonta Y viene con la otra ¿Sabes? Que es en plan No A ver este no Aquí está Aquí está Ahí está Buah está Súper tocada Se muere Se queda sin estamina En vez de tirarse Por el pozo Tío En vez de tirarse Por el pozo Para sobrevivir Nada Esto ya Vamos Corre 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 Uy Pero nada Se meten por ahí Y te persiguen Al pozo Al pozo Tírate al pozo Y no se tira al pozo Tío Toma Dios Vale Queda Este Y esta chica A ver Este personaje Creo que no sabe Lo que tiene que hacer Y claro Lo que tiene que hacer Es apagar el motor Aunque no sé Si el motor Está ahí O está atrás Creo que sí Que está ahí alante Si vale Estoy alante Tienes que apagar Ese motor Es que El problema De este nivel Es el motor Si el motor Te lo ponen Dentro de la caseta De una de estas casetas Que hay por aquí fuera Más o menos Es fácil Porque Si el personaje enemigo Si el asesino Está lejos No escucha Las patadas que le das Para apagar al motor Pero si el motor Está puesto En la posición Donde está en este nivel Es que es una locura Es muy difícil Porque en este prao Normalmente Siempre suele estar La asesina Que te lanza Un gas a la cara Que te desubica Totalmente Los controles Del personaje Se vuelve todo Aleatorio Arribas abajo Izquierdas derechas La sabéis Entonces Es una locura Y creo que este tío No sabe No sabe lo que hay que hacer O Está yendo muy despacio Para que no lo vean Que no sé si es un tío O una tía Pero bueno Como el personaje Es una chica Pues Por eso Digo chica ¿Vale? Pero es que la otra Fue muy tonta Porque tenía El pozo Y en vez de lanzarse Pero si ya está Sigue corriendo Bueno, no Claro Es que Buah Tienen que usar la ganzúa Para abrir la puerta Pero este tío Tiene ganzúa Entonces no lo entiendo Corre la puerta Que está abierta Mira Si es que está abierta Solo tienes que echar Una buena carrerita Guadio La tensión De sentir al otro detrás ¿Sabes? Corre Corre Que todavía te pilla Bien Bien ¿Este qué hace? Este es el mítico Personaje Que al final Acaba muriendo siempre El negro Este suele ser El que muere El primero Mira En esta ocasión Pues es el último En morir Pero ¿Dónde quieres ir Compañero? En vez de largarte Por donde la otra tía Está buscando Una salida Y no la tiene Tío Está más perdido Chaval Vale No la tiene Un salida No la tiene Uy No la tiene No la tiene Cuatro Bueno, yo morí No sobreviví, pero ya veis lo que sucede Cuando te salvas Pero es que el personaje Negro, tío Yo creo Que era nuevo No sé qué nivel tenía Pero, pero vamos Que No sé qué nivel tenía, pero no se enteraba De la vaina Al menos, bueno, le he clavado El cuchillo al otro Me ha gustado, no lo haya hecho nunca No sabía ni que se podía Hasta que me salió lo de Lo de presionar el click para darle Y bueno En este caso Lo que es jugar como asesino Es así Voy a darle aquí, o sea, jugar como Como superviviente Voy a darle como asesino Para ver si os puedo enseñar Al menos Cómo es Moverse como asesino Que sería Perfecto si me tocara Leatherface Pero lo más seguro Es que me toque a un aleatorio Porque Leatherface está guapísimo Y casi todo el mundo lo quiere Para intimidar con la motosierra Porque es que está guapo Vas por ahí con la motosierra A toda velocidad Y es muy guapo Pero Leatherface Tiene un problema Muy grande Y si no lo sabes Manejar bien Cuando vas a matar A la gente Es complejo Porque Tienes que andar con la motosierra Dando empujones Para poder atacarles Y a veces Das empujones A donde no A donde no está el personaje Entonces claro Tienes que darle muy bien Tienes que darle en sitios Muy muy cerrados Por eso Las catacumbas Que hay debajo de la casa Son perfectas Para atacar a los enemigos Luego cuando salen ya al bosque Es más difícil Por eso en el juego Hay diferentes asesinos Leatherface Para las catacumbas De abajo Luego la La chica Que es la que te echa el polvo Y te vuelve Todo tarumba En el prao de la casa Y luego los demás Que están con el cuchillo Esos normalmente Suelen estar Alrededor de la casa O dentro de la casa Que cada uno Puede ir donde quiera Pero realmente Cada personaje Es específico De una zona Por eso Leatherface De los túneles No pasa Mira así Se envenenan los objetos Clave Con el veneno Vale Perfecto Soy el viejo Que va con un palo Soy Cook Me parece Perfecto Soy Cook Tenemos estos Cinco personajes Luego tenemos Las combinaciones Que podemos Cambiarlas Pero en este caso Pues no tengo Ninguna combinación Interesante Luego tenemos El árbol de habilidades Que no tengo puntos Porque por ejemplo Con este personaje No he jugado nunca Y luego los cosméticos Que parece ser Que este personaje No tiene ningún Cosmético Más que el que tiene Pero bueno No os preocupéis Que seguro Que sacarán Deleces Con cosméticos Nuevos Y empezarán a sacar Personajes nuevos Y cosas por el estilo Eso cien por cien No lo dudéis Vale Pues estoy listo Vamos a esperar A que la partida Se complete Por cierto Toca el matadero Anochecer Este es difícil Bastante Tiene Tiene varias zonas Que son chungas Tiene Una zona Específica Por donde puedes salir Por donde puedes escapar Pero La zona por donde puedes escapar Tiene bastantes Entresijos Primero tienes que quitar La electricidad Luego tienes que usar La ganzúa Y tienes que conseguir Llegar hasta allí Y para eso Tienes que conseguir Abrir puertas Con ganzúa Por lo tanto Tienes que tener Tres ganzúas O la habilidad De tener Una ganzúa Que no se rompa En el primer uso Porque si no Es una locura Es dificilísimo Este nivel Es bastante chungo Al menos esa salida No se si hay más Que me imagino que si Pero no se cual es Bueno al final Pude conseguir A Leatherface He tenido que Cambiar de partida Varias veces Porque la gente No entraba Osea Entraban y se salían Entonces tuve que Resetear la partida He conseguido Traer a Leatherface Que se que Lo queríais Y yo también quería Traerlo Para enseñaroslo Así que Vamos a hacer la partida Full full Tenemos que dar De beber Al viejete Y sobrevivir Yo en mi caso Eliminar a todios Ahí vamos Vamos en busca De De people Vamos a romper esto Para empezar Porque esto Molesta muchísimo Y además Dan un logro Por romper esto Vale por ahí No puedo hacer Hay sangre Voy a coger sangre A ver Por lógica Aquí tiene que haber Gente Pero no se donde Mira Ahí 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 Se escapó Tío Maldita A ver Si puedo Alcantar Alguno Al menos Por aquí Ha entrado Alguien Chaval Le di Le di Le di Ah Se escapó Por allí Te acabo de ver Chavalina Te acabo de ver Tío Como se escapa Me encanta Cuando eres Leatherface Y tienes a todos Acojonadísimos Por el sonido De la motosierra Pierda Tío Me han pegado No se que me han hecho A ver Yo no se donde están Pero Qué cabrones Tío Se metieron Por aquí Y por aquí Vale Han abierto La puerta Porque cuando El abuelo Cuando el abuelo Despierta Es que han abierto Una de las puertas Una salida Así que hay que encontrar La salida Para ir arriba A ver Por aquí Puedo pasar No Mierda Mierda Por aquí No Por aquí No puedo subir Yo Así que lo cierro Que se fastidien Sangre extraída Vale Necesito Una víctima Al menos Quiero una víctima Creo que están todos Fuera Pero es que no sé Como carajos Salir de aquí Ahora mismo No sé salir Tío Ah Por aquí Mira Están ahí Fuera Todos Vamos a por ellos Bueno Ese es conmigo Ese también Que perro Se escapó Pero la sensación De tener al tío Que la moto Cierra detrás No me la quita nadie Están por aquí Tío Están por aquí Se han metido Por este agujerito Seguramente Aquí no hay nadie Eh perro Me ha atacado Tío Qué cabrones Vale Uno menos Se lo acaban de cargar Ahí delante de mí No me la quita ¡Gracias! ¡Motosierra atascada! ¡Se ha metido en los túneles, tío! ¡Mierda, la perdí! Por aquí andaba Tiene que andar por aquí en algún sitio, eh ¡Está por aquí, tío! ¡La oigo! ¡Hostia, qué susto! Es que la verdad, este mapa me gusta más estar En la parte de abajo, porque la parte De arriba es un lío de la virgen Pero bueno Bloqueamos Para que de aquí no salga nadie No sé dónde estará Ah, vale, mira Está en el sótano Lo que hace el paisanete este Es que si le damos de comer al máximo Hace que se vean Las víctimas Sin necesidad de estar buscándolas Se ven a través del mapa Y eso está guay Y eso está guay En realidad Ven aquí ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! A ver A ver Se va a meter por el hueco ese Creo que está por ahí, tío Pero es que El problema es que Para poder matar a alguien ahí Tenemos que ser dos El que la pilla y el que la persigue Si no es No se puede No se puede No se No se Dónde estará la tía Pero seguramente Que ya no esté ahí O igual, sí Es que debería haber alguna forma de romper Estas aberturas, también Para que no puedan pasar por ahí Y fastidiarlos más aún Estaría guay Hostia, mira, ¿dónde está? Bueno, no sé cómo voy a llegar hasta ahí Está Estaba aquí arriba La única salida es aquí Y para poder salir por aquí Necesitas ganzúas Y apagar el motor Pero mira, se lo voy a poner fácil Y les voy a dar Las puertas abiertas Para que vengan y pasen Voy a ser buena persona ¡Vamos! 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 Es que solo hay una salida, tío Bueno, no sé No sé si solo hay una o hay más, pero En principio Solo hay una No sé Se me está haciendo todo larga, tío Esta partida Porque la gente no se mueve No sé qué coño hacen, tío ¿Soy el único que está buscando aquí o qué? Encima la pava O el tío, o lo que sea, está abajo Mi pregunta es ¿Qué hace abajo? Si la salida está donde estaba yo Joder, ¿cómo? ¿Cómo paso, tío? Maldita sea Maldita sea Entra sin salida Mira, ahí está Ahí está Ahí está La he visto La he visto Hola Dios Por fin Sí, señor Yo he dado por el que queda El que anda por aquí Creo que ha subido las escaleras Ahora ha activado el filtro ese Creo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Mierda, tío Que la pierdo ¡Toma! Al final conseguí matar a los últimos dos que quedaban Costó, eh Costó No buscaban, tío Los otros dos estaban ahí haciendo el monger No sé Nuevo coleccionable Vale Pues ya habéis visto cómo jugar como asesino Así que nada, señores Espero que os haya gustado El juego está muy guapo Lo recomiendo Y además Aquí abajo Como podéis ver Nos van dando todas las actualizaciones Noticias del juego Y nada más, señores Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta la próxima Adiós Y nos vemos en un próximo vídeo